¡Muy buenas noches! Hemos llegado a viernes 13 de octubre del 2017. Gracias por siempre preferir informarse con nosotros. Le traemos 30 minutos cargados de información nacional e internacional. Iniciamos con los principales titulares. Diputados, alcaldes y líderes del partido tricolor se reunieron para brindar honor al expresidente Calderón Sol. Diputada Nidia Díaz asegura que las elecciones del 2018 las ganará nuevamente el FMLN. Dirigentes del FMLN celebraron el natalicio de Chafik Handal. Iniciamos con nuestro espacio informativo de ITV Noticias. Arena rindió homenaje póstumo a uno de sus fundadores. Durante el evento resaltaron el legado que Armando Calderón Sol dejó tanto al país como a su mismo partido político. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. todos esos derechos. ¡Scríbete. 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 Agradecemos a todos los que están en este momento. ¡Scríbete. 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 y TV Noticias! ¡Scríbete. 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 en equipo! ¡Scríbete. 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 un poco más! ¡Scríbete. 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 El volcán activo! El volcán activo es un tipo de volcán que presenta mucha actividad volcánica con frecuencia. Un ejemplo de volcán activo de El Salvador es el Chaparrastique que además de ser un volcán activo es el más activo de El Salvador. Su última erupción hasta ahora fue en el 2013, que fue solamente de ceniza. De acuerdo al profesor de ciencias del colegio, uno de los principales objetivos es el de despertar en los estudiantes el deseo por la investigación y el emprendimiento. Les queda para la vida el conocimiento y pues a ponerlo en práctica y despierta por ahí la espinita de estudiar ciencia más adelante en sus vidas y pues destacarse en las áreas científicas. Tenemos también por ahí proyectos de emprendedurismo como la elaboración de alcohol gel, la elaboración de suavizante de ropa, de jabón líquido y pues se han destacado los alumnos en esa parte también. Estas actividades, según una de las coordinadoras del colegio montesoriano, además que sirven académicamente, ayudan al trabajo en equipo y al involucramiento de los mismos padres de familia. Sembrar esa semilla en ellos por el conocimiento de la ciencia y que después ellos quieran destacar, porque algunos serán médicos, serán abogados o lo que sea, pero van a quedar aquel conocimiento que es lo que el colegio pretende. Pues a formar hombres y mujeres cada día que sean mejores y capaces de servir a los demás, que pongan en práctica lo que han aprendido. Ese es el aporte, esa es la filosofía y la visión del colegio. Este es un trabajo en equipo, los papás, las mamás, los profesores, ¿qué implica la feria de fiesta para estos chicos y obviamente para ustedes como padres de familia? Pues mire, principalmente creo que es la integración, que ellos aprendan a trabajar en equipo, a poder coordinarse, a desarrollar sus habilidades, porque todo eso ellos han contribuido para la elaboración de la maqueta, poder ponerse de acuerdo para poder hacerlo todo sin que hayan discordias, y aprenderse la información y desarrollar su mente y su creatividad para poder proponer ideas, o para buscar la mejor forma de que salga bien lo que ellos querían desarrollar, ¿verdad? En las noticias internacionales le comentamos que el asilo que ofrece a Estados Unidos, a quienes llegan sin documentos al país, está siendo abusado. Según denunció el pasado jueves el secretario de Justicia, Jeff Session, grupos pro inmigrantes ven las declaraciones como un nuevo ataque contra esa comunidad. En la oficina ejecutiva para la revisión de inmigración, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, estableció que la defensa de miedo a volver está siendo usada excesivamente por los inmigrantes indocumentados que buscan residencia en Estados Unidos. Están jugando con el sistema, sin duda alguna. El proceso de miedo creíble fue pensado para ser una línea de vida para las personas que enfrentan seria persecución, pero se ha convertido en un billete fácil para entrar ilegalmente a Estados Unidos. La ley de nacionalidad de inmigrantes permite que las personas reciban asilo político si testifican tener miedo de volver a su país de origen. El secretario dijo que la ley especifica que este miedo debe referirse a persecución religiosa, política o por motivos de nacionalidad. El miedo al crimen organizado, venganzas personales o violencia general en un país no deberían ser incluidos en la definición. La decisión de Estados Unidos e Israel de salir de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, provocó reacciones al interior de la institución. Estados Unidos e Israel anunciaron el jueves su retiro de la UNESCO. Ambos países acusan a la organización de antiisraelí, lo que provocó críticas en la institución. Después de recibir la notificación del secretario de Estado de Estados Unidos como directora general de la UNESCO, quiero expresar mi profundo rechazo a la decisión de Estados Unidos de salir de la UNESCO. Tras varios años de tensiones, la salida de Estados Unidos será efectiva el 31 de diciembre de 2018. Israel calificó a la UNESCO como un teatro absurdo donde se forma la historia en lugar de preservarla. Esto es una pérdida para la UNESCO, es una pérdida para la familia de las Naciones Unidas, esto es una pérdida para el multilateralismo. Los anuncios de Estados Unidos e Israel intervienen en un momento decisivo en la elección del sucesor de Irina Bokova. Así finalizamos nuestro espacio informativo correspondiente a ese viernes. La invitación es para usted, no se pierda el próximo lunes más noticias ocurridas en nuestro país y el mundo. Que tenga un excelente fin de semana. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!